Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría daros las gracias por estar en esta tercera sesión del seminario y también me gustaría dar las gracias a Mariano por su presentación y desde luego agradecerle a Sergio Antolans que haya aceptado la invitación de hacer la réplica a esta ponencia. En principio como el texto ya se ha enviado pues no voy a leerlo íntegramente sino que me gustaría simplemente referirme a él y citar algunas partes destacadas para ir explicando algunas ideas y extendiendo algunas cuestiones. Como veis ahora quiero hacerlo principalmente intentando establecer puntos de unión con las dos ponencias anteriores con la de Mariano Rodríguez y con la de Fernando Rampérez y esto va a ocuparme una buena parte. El título de la ponencia como ha dicho Mariano es El arte como superación un acercamiento al problema filosófico del origen del coro trágico y al menos en una parte de ella he tratado de fijarme en lo que Nietzsche señala en los paragrafos 7 y 8 del nacimiento de la tragedia como una forma de posible acercamiento a las nociones de lo trágico y de lo dionisiaco que es la misión que nos hemos más o menos planteado para este año en el seminario. En la primera sección del texto que os he enviado titulada El lugar del nacimiento de la tragedia en la hora de Nietzsche he tratado de presentar una primera dificultad. La noción de lo trágico, el papel que va a desempeñar esta noción en el pensamiento de Nietzsche no va a ser el mismo en este primer Nietzsche, en el nacimiento de una tragedia, que en el Nietzsche más maduro. Esto es en buena medida quizá porque, como he leído en algún sitio en algún momento hace tiempo, en el primer Nietzsche, el nacimiento de la tragedia debate y discute principalmente con otros autores y corrientes de pensamiento mientras que el Nietzsche más maduro ya sólo discutirá consigo mismo, con su propio pensamiento anterior. Bien, pues sea o no esto cierto, en realidad esta cuestión del debate que supone para Nietzsche el nacimiento de la tragedia, en tanto que campo de batalla con respecto a otras posiciones, es la cuestión por medio de la que he querido destacar la idea de que la fuente de la presunta ambigüedad que suele achacarse a la obra, a este texto de nacimiento de la tragedia, se debe a que Nietzsche se encuentra en pleno proceso de construcción de una primera versión de la noción de lo trágico. En este sentido he querido destacar en mi texto, en el que os he entregado, dos aspectos de la caracterización Nietzscheana de lo trágico, que a mi juicio se encuentran ya en esta primera fase de reflexión y que a pesar de las importantes variaciones que sufrirá su pensamiento, sin embargo, y esto es lo que quiero destacar, lo que me parece importante, van a permanecer en la caracterización más madura de la noción de lo trágico. Me refiero, por una parte, a algo que he tratado de recoger en el título de la ponencia, lo trágico entendido como superación, es decir, tratado de ver qué significa eso de la tragedia como forma de superación del nihilismo, y por otra parte, el otro aspecto sobre el que quiero llamar la atención es lo trágico o la superación como una forma de equilibrio. Pues bien, se trata de mostrar entonces que en el pensamiento de Nietzsche, incluso en el más inicial, aparece ya esta idea de que sólo ciertos dispositivos, en tanto que figuras de equilibrio momentáneo, son capaces de hacer posible la superación del nihilismo. Y los llamo dispositivos en clara alusión a Deleuze y Foucault y tomando prestada una expresión de Miguel Morey, quien en su artículo contemplativo, que se publicó en la revista Logos de aquí de la facultad en el año 2000, se refiere, a mi modo de ver, bastante acertadamente a la tragedia griega como un dispositivo, como el dispositivo griego, podríamos decir, por el que en cierta manera se ordena la vida de los griegos en términos de psicología apolíneo de Oniseca, con el fin de que la vida sea auténtica vida. Por lo general, el nacimiento de la tragedia suele resumirse aludiendo, en primer lugar, a la explicación que Nietzsche lleva a cabo del nacimiento de la tragedia en Grecia, a su posterior muerte a manos de Eurípides y Sócrates, es decir, a manos de cierta forma de racionalidad que en tanto que el dispositivo regulador de la vida ocupa o suplanta el lugar de la tragedia, y por último, que el posterior renacimiento a manos del drama musical wagneriano. Pues bien, en el desarrollo de las lecturas seleccionadas que estamos llevando a cabo en este seminario, los parágrafos 7 y 8 estarían centrados en el origen de la tragedia, por tanto, en el primer momento de los que acabamos de enseñar. Por este motivo decidí ver en qué sentido había que tomar la afirmación nietzscheana de que el origen de la tragedia se encuentra en el cor y sólo en el cor, que es esa expresión que utiliza Nietzsche en el parágrafo 7, ¿no? El origen de la tragedia se encuentra en el cor y sólo en el cor. Según lo que acabamos de decir, entonces, en la exposición del coro dionisiaco deberíamos ya encontrar la nota característica o las notas características que van a definir lo trágico a lo largo de toda su obra, es decir, el coro debe implicar cierta forma de superación como equilibrio. Es decir, si la tragedia es superación como equilibrio, la tragedia tiene su origen en el coro, entonces en el coro deberíamos encontrar y además esta manera de abordar la cuestión. A pesar de que hay lo paradójico que resulta que, aunque lo trágico se mantenga en la obra posterior de Nietzsche, sin embargo la noción del coro no será mencionada nunca más. Pues bien, al terminar el texto entonces, y la exposición de hoy, el texto que os envié y la exposición que estamos haciendo hoy, lo que estoy haciendo hoy, debería quedar claro cómo debemos entender al menos estas dos nociones en relación a lo trágico, superar y equilibrio. Vamos a avanzar a algo más. En realidad, lo que me parece más interesante destacar es la dimensión filosófica, como decía en mi texto, la dimensión filosófica que subyace en la exposición del coro. Y esto es algo que quizá no se encuentra bien desarrollado todavía en el texto que os he pasado y que voy a intentar aclarar un poco más aquí, hoy, y seguramente modificaré ese texto que os he enviado antes de que al final del curso lo entreguemos en la versión definitiva, con la ayuda de lo que vamos a hablar aquí hoy. Pues bien, me refiero a la posibilidad, lo que me parece importante desde mi punto de vista de la dimensión filosófica de este problema del coro, es la posibilidad de transponer el esquema de la superación como equilibrio, que efectivamente, como he tratado de mostrar en el texto que os envié, se encuentra en el coro, en la exposición del coro, a la noción del hombre dionisiaco, que Nietzsche dibuja en forma más o menos detallada en la caracterización del sátiro barudo. ¿Por qué me parece esto interesante? Pues porque ello implicaría que a partir del nacimiento de la tragedia se abre un escenario filosófico nuevo en sentido antropológico que además va a revolucionar el problema de la subjetividad y de la construcción de la identidad. Me explico, y para ello tomo prestada una frase de Sloterdijk para mostrar lo que quiero decir. En la página 47 del Pensador en Escena dice Sloterdijk, y cito textualmente, el yo y junto a él su sueño constitutivo de autonomía sería por consiguiente sólo la zona fronteriza y real en la que la fuerza dionisíaca vital y sexual descubre el poder apolíneo de la contemplación y del sueño. A la luz de esta especulación, el estatuto del sujeto aparece como epifenómeno de un juego de fuerzas cósmicas inconscientes, como un intervalo fugaz entre las tendencias a la autoconservación y a la autodisipación, dentro de un proceso natural carente de finalidad y exuberantemente cruel. Termina la cita. Quiero destacar de este texto el hecho de que ya desde el nacimiento de la tragedia, Nietzsche va a desplazar completamente la forma tradicional de enfocar las cuestiones de la subjetividad, del yo, de la autonomía del sujeto. El yo a partir de ahora no es una realidad sustancial sino que es expresión, efecto, podríamos decir, de cierto equilibrio de fuerzas entre la autoconservación y la autodisipación, ¿no? Venía a decir Sloterdijk. Efecto, entonces, este que se produce en esa zona generada por el encuentro de lo dionisiaco y lo apolítico. Por tanto, el discurso sobre el hombre, la antropología nietziana, si es que podemos referirnos a ella así, no va a remitir a un discurso esclarecedor de la naturaleza del hombre, en sentido metafísico-esencialista, sino que ya desde el nacimiento de la tragedia toma la forma de una investigación, como decíamos antes, de los dispositivos que hacen posible que el hombre se dé. Algo así como el hombre se dé, es decir, que la antropología filosófica de Nietzsche va a tener la forma de una antropología cultural, que además se presenta en la forma de una crítica y comparación de las diferentes culturas o de las diferentes formas de vida. O lo que es lo mismo, según el paralelismo que tratamos de presentar, se trata de establecer una comparación entre el sátiro dionisiaco y lo que Nietzsche denomina el hombre de cultura. Si mantenemos esa equiparación que quiero mantener entre el coro y el sátiro. ¿Qué caracteriza filosóficamente al sátiro del nacimiento de la tragedia? Pues como he tratado de explicar en el texto que os envié, el sátiro ocupa una posición intermedia entre la naturaleza y la cultura. Surge como el yo, como en ese texto que veíamos de Rotterdach, como el yo, como el sujeto de esa confrontación entre el apolíneo y lo dionisiaco. Surge, por tanto, del presupuesto desarrollado en los primeros parágrafos del nacimiento de la tragedia, que se materializa en la sabiduría de Sileno, pues bien, es el presupuesto de que el hombre, el verdadero hombre dionisiaco no es nunca, perdón, completamente dueño de sí mismo. El hombre dionisiaco no es nunca completamente dueño de sí mismo. Pues bien, ¿qué he tratado de hacer en mi texto? Contextualizar de manera histórica filosófica la discusión que está manteniendo Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, con diferentes autores y escuelas, para ver cómo resolver precisamente esta cuestión de que el hombre no sea dueño de sí mismo. Es decir, cómo afrontar la cuestión del mirismo, el problema de la insuficiencia de la razón, para dar cuenta de la realidad. En definitiva, cómo afrontar la cuestión del peso mismo. Este es el punto de partida de la discusión de Nietzsche con diferentes tradiciones y autores que he tratado de recoger en el texto que se envíe. Por ejemplo, el mayor punto de confrontación, como explico allí, surge con la tradición ilustrada, ya que la noción clásico-racionalista de los griegos es precisamente la que mejor representa, para Nietzsche y para todos los románticos, la insuficiencia debida a cierta reducción que se produce en las capacidades de la razón para abordar el problema del conocimiento y de la acción. O sea, ese es el primer punto de tensión del nacimiento de la tragedia, con respecto a la visión de lo clásico, de lo griego, que tienen los ilustrados. Pero frente a la tradición que en general y de forma excesivamente simplificada denominamos romanticismo, he tratado de demostrar, en el texto que os pasé, en qué se cifran las críticas y las diferencias que Nietzsche representa. Así, por ejemplo, con respecto a Schopenhauer, la cuestión del pesimismo, es decir, la cuestión de la superación del mimismo, es abordada desde la imposibilidad de la superación que para él suponía esta cuestión. Como he recogido también en el texto el cambio del título para la segunda edición del nacimiento de la tragedia, que cambia por el origen de la tragedia, que la edición de Germán Cano recoge bien que dice el nacimiento de la tragedia, o el el mismo y pesimismo que es el segundo título que le va a poner, en este sentido. Como he recogido entonces también en mi texto el cambio de título para la segunda edición del nacimiento de la tragedia, poco después, un año después de la primera edición, y el enfoque que va a tomar luego la obra de Nietzsche, parecen indicar claramente que ya en esta época lo que quería Nietzsche en ese momento ya era hablar de cómo superar el título el enismo y pesimismo. Por tanto, la deriva pesimista de Schopenhauer, que opta por la disolución de la subjetividad, es uno de los principales puntos de desencuentro con la solución trágica nietzscheana. En eso se va a diferenciar de Schopenhauer. Por su parte, como se puede ver en el texto, los primeros románticos, a pesar de ciertas coincidencias iniciales con los planteamientos de Nietzsche, optarán en general por desarrollar las tesis idealistas como respuesta al problema del niñismo de los sensibles. Solo Nietzsche en este sentido aborda de manera seria y continua el proyecto de inmanentizar las ideas, de tornarlas estéticas sin que por ello dejen de seguir orientando la acción del hombre en el mundo. Como indico en el texto, valiéndome del análisis de Manuel Barrios, que es ese artículo que he citado tanto en el texto que os entregué y que me parece bastante bueno para enfocar esta cuestión, precisamente en qué se diferencia Nietzsche de los ilustrados, en qué se diferencia Nietzsche de los románticos y eso que llamamos romanticismo, que realmente es una cosa que dura un siglo, un siglo y pico que tiene muchas corrientes y autores, hay que distinguir bien cuando decimos, bueno, es que el primer Nietzsche es romántico y el segundo Nietzsche se enfrenta al romanticismo. Bueno, pero ¿a qué romanticismo, de qué romanticismo es solidario y a qué romanticismo se enfrenta? No es lo mismo. Entonces, hay que distinguir precisamente y es lo que he tratado un poco, distinguir es matizar un poco eso, a partir del texto de Barrios. Pues entonces, este esfuerzo que Barrios reconoce en los primeros románticos es abandonado en sus desarrollos por los representantes del primer romanticismo, a excepción quizá, como señala el propio Barrios, de Holmerlin. Y es que precisamente este esfuerzo es el que Nietzsche va a retomar para radicalizarlo. Y repito cuál es ese esfuerzo, el esfuerzo de inmanentizar las ideas. Y dice, y cito aquí textualmente a Barrios, de tornarlas estéticas sin que por ello dejen de seguir orientando la acción del hombre en el mundo. De eso va lo trágico también. Bueno, sin embargo, no he tratado en mi texto, en el que os he entregado, de hacer una exposición sistemática de los encuentros y desencuentros de Nietzsche con estas diferentes propuestas. Sino que simplemente he tratado de mostrar, someramente, cómo en el nacimiento de la tragedia podemos ver a Nietzsche pensar. O sea, pensando en qué manera resolve el problema, precisamente, de que pensar es siempre pensar a pesar de él. Quiero decir, que Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, va a tratar de darnos una respuesta al tema de cómo seguir pensando a pesar de que el hombre no sea dueño de sí mismo. En esto puede resumirse, por tanto, el problema filosófico de fondo que hay en esto de lo trágico. Cómo, para Nietzsche, la resolución de este problema, o este problema, no pasa por reducir nuestra comprensión de qué debe ser la razón para que ésta encaje, para que se ajuste, y utilizo la expresión de Fernando Rampérez el otro día, cómo tampoco es, a su juicio, una alternativa viable abandonarse a la disolución, como sería un superfavor. La solución, en cierto sentido, nunca definitiva para Nietzsche, pasa precisamente por asumir este punto de partida que es la afirmación dionisiaca de que el hombre no es dueño de sí mismo. Y que, sin embargo, a pesar de ello, no tiene otra alternativa que seguir pensando, que seguir actuando. Este es el significado profundo, la torsión a la que somete Nietzsche, en su primera obra, a su propio pensamiento también, y en el que se inscribe, como ahora veremos, la superación nietzscheana. En este sentido, me ayudarán bastante en la comprensión de este problema en el que se adentra el nacimiento de la tragedia, tanto el comienzo de la introducción con que Germán Cano presenta su edición a la obra, esta que es de Biblioteca Nueva, y también la última sesión de Fernando Rampérez. Por su parte, la lectura del nacimiento de la tragedia que lleva a cabo Germán Cano fija su clave interpretativa a partir de unas palabras extraídas del primer parágrafo del ensayo de autocrítica, ese ensayo que escribiría Nietzsche en relación al nacimiento de la tragedia 14 años después, en el que Nietzsche, en este ensayo de autocrítica, señala que el mejor testimonio de la importancia del tema tratado en el nacimiento de la tragedia es la época en que surgió, a pesar de la que surgió, dice en el ensayo de autocrítica Nietzsche refiriéndose al nacimiento de la tragedia. Este escrito es importante por la época en que surgió, a pesar de lo que surgió, y esto es lo que retoma Germán Cano. Recordemos como el mismo Nietzsche señala que coincidió el nacimiento de la tragedia durante la batalla de Börth, a pesar de, nos dice, la época que le había tocado vivir. Germán Cano nos recuerda cómo Nietzsche piensa a pesar de las circunstancias, extrayendo la conclusión de que todo pensar es una respuesta a unas determinadas coordenadas. Estas son las de él. Esto es lo que escribe Germán Cano en relación al nacimiento de la tragedia. Pues bien, a este a pesar de, que caracteriza al pensamiento de Nietzsche, a todo pensamiento podríamos decir, es el que Cano asigna finalmente como motor, es el que Germán Cano asigna como motor del nacimiento de la tragedia y del pensamiento que éste no tiene. Esta idea me hizo darme cuenta de que quizá así también podía explicarse el proceso de generación y caracterización del pensamiento trágico, tal y como estaba expuesto en el nacimiento de la tragedia y tal y como había sido introducido por Fernández Ram Pérez en su exposición. La vida es esencialmente injusta, señalaba Fernando en su texto el otro día, como forma de acercarnos a aquello demasiado grande y como aquello que a su juicio encontramos tras el esfuerzo filosófico de Nietzsche. Fernando nos habló, y citó textualmente, de la insuficiencia del saber o la insuficiencia del conocimiento a la hora de tomar decisiones. Este aspecto, a saber, la incertidumbre y no la función asignada a instintos o pasiones o elementos animales me parece más relevante, porque, continúa Fernando, precisamente eso es lo que convierte al yo en ficción. Y termina la cita. A pesar de que la vida es injusta, el hombre debe actuar, debe pensar, añadiría yo, valiéndome además de las palabras de Germán Cano. ¿Cuál es la clave en el texto de Fernando que nos va a dar el valor de lo trágico? El matiz clave que diría Fernando está en la desposesión, en el descontrol, en la ausencia de una voluntad que racionalmente pueda, explique, decida o controle lo que acaece. Y en la falta de un saber que auxilie a esa buena voluntad. Y todavía más en mostrar que esas faltas, esas carencias, en modo alguno son negativas, sino son expresión del saber más lúcido. Saber bionisíaco, el saber decidido. Termina la cita. Pero si os fijáis, Mariano Rodríguez, también en la primera ponencia, recogía por medio del humorismo trágico este carácter de impotencia de la razón. La risa es un magnífico ejemplo, escribía Mariano, de la manifestación de la impotencia de la razón frente al reto de lo real. Lo real en toda su infinitud inagotable. Se trata, termina la cita. Se trata, por tanto, como hemos venido viendo, de poner en jaque a la todopoderosa razón. Pero no para sustituirla por una suerte de irracionalismo caótico, nada más lejos de la intención de Nietzsche, ya que creo que este irracionalismo, como he tratado de mostrar en el texto que os envío, debe ser entendido en su valor de profunda crítica a la metafísica sustancialista. La duplicidad apolíneo-dionisíaca, que recoge el término de lo dionisíaco, entendido en un sentido amplio, como digo yo en mi texto, es la expresión del constante flujo de la realidad, en la cual la razón metafísica, cristiana, sustancialista, no es capaz de aprender, no es capaz de captarlo. Es importante, como digo yo en el texto que os entregué, entender la duplicidad de lo dionisíaco como principio. A diferencia de la metafísica sustancialista, el enfoque nietzscheano parte de un principio doble, que debe mantenerse como tal en constante movimiento. Esta idea de la necesidad de permanente flujo relacional entre ambas instancias se mantendrá en toda la obra de Nietzsche. Su radical crítica posterior a la metafísica, la articulación de nociones fundamentales en el pensamiento maduro de Nietzsche, pasarán por mantener esta perspectiva dinámica que ya se recoge en el nacimiento de la tragedia bajo el sentido amplio de la noción del dionisíaco. Termina ahí la pinta. Sin embargo, en el puro dionisismo, y es una expresión que utilizaba Mariano, bueno, pues en el puro dionisismo, como nos recordaba Mariano en su texto, es imposible vivir. Ahí no se puede habitar. Sin duda, para Nietzsche esto es así. En uno de los textos, en mi opinión, más potentes de Nietzsche, al comienzo de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un texto escrito, aunque no publicado, poco después del nacimiento de la tragedia, nos recuerda, a modo de fábula, de fábula trágica, podríamos decir, cómo, y os leo textualmente, justo como empieza Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en algún apartado rincón del universo que centellía ha desperdigado innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaran el conocer. Fue el minuto más soberbio y más mentiroso de la historia universal, pero a fin de cuentas, sólo un minuto. Después de que la naturaleza respirara unas pocas veces, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Termina ahí el texto de Sobre verdad y mentira. Este breve texto, escrito poco después del nacimiento de la tragedia, tiene que ver, por tanto, con el reconocimiento de que la razón es cosa de la astucia. Y como nos dirá un poco más adelante, con el hecho de que el conocimiento, y cito textualmente, no se engaña sobre el valor de la existencia, el intelecto, la razón, en tanto que el recurso de la astucia, a pesar de las críticas de Nietzsche, va a jugar un papel fundamental en el desenvolvimiento del hombre en el mundo, como él mismo reconocerá. Toda su obra posterior puede ser entendida como un intento de ampliar la noción de razón, en este sentido. Pero voy a destacar ahora el otro aspecto señalado por Nietzsche en esta fábula trágica. El conocimiento nos engaña con respecto al valor de la existencia. ¿Cómo lo hace? Afirmando, en primer lugar, que la realidad toda es aprensible, de una otra manera, en una otra época, pero es aprensible por la razón. ¿Qué instancia, a juicio de Nietzsche, no engaña al hombre sobre el valor de la existencia? Podríamos preguntarnos. Vamos a ver con esta pregunta, vamos a intentar abordar una cuestión que ha sido importante en las tres sesiones, en las tres ponencias desde que hemos empezado el seminario. La justificación estética de la existencia, o el papel del arte. Fijaos, en primer lugar, en un detalle. En el parágrafo 7, uno de los que yo he comentado en mi texto, es precisamente donde el propio Nietzsche, es el propio Nietzsche quien señala los dos temas que nos han ocupado en las secciones anteriores. Justo al final de este parágrafo 7, Nietzsche indica que el principal peligro para el hombre, después de haber conocido la verdad de Sileno, es dejar de actuar. ¿Cómo seguir actuando después de haber comprendido que ninguna de nuestras acciones conlleva a la más mínima trascendencia? Sin embargo, inmediatamente aclara Nietzsche. En el momento en el que el máximo peligro se cierne sobre la voluntad, es en el que se aproxima, cual hechicero salvador que anuncia la curación, el arte. Reuniendo tan solo sus fuerzas, el arte es capaz de dar la vuelta a esas repulsivas ideas en torno al carácter espantoso y absurdo de la existencia y transformarlas en representaciones que permitan al hombre vivir. Y fijaos cómo sigue ahora. Estas ideas son lo sublime, entendido como sujeción artística de lo terrible, y lo cómico, donde este asco resucitado, perdón, este asco suscitado, por lo absurdo, se descarga artísticamente. Fin de la cita. Es decir, exactamente los dos temas, como os decía antes, que han ocupado a Fernando Ramperes y a Mariano Rodríguez, lo sublime y lo cómico. Y es Nietzsche ya en el parágrafo 7 el que nos lo está indicando. Entonces, ambas cuestiones aparecen al hilo de la tragedia como forma en la que el hombre dionisiaco supera el hedilismo, el pesimismo y el asco de la vida. Cuando entiendes precisamente que tu vida no tiene ningún sentido, es una trascendencia, o la vida en general. Una segunda aclaración sobre este tema antes de continuar y que recogí en el texto que os envié, es decir, una aclaración respecto a la comprensión del valor de la estética y del arte, para Nietzsche, sería que si pretendemos extrapolar lo dicho por Nietzsche con respecto a la tragedia griega, como forma de acercarnos a la génesis de su comprensión de lo dionisiaco y de lo trágico, entonces, y esto es importante, el arte debe ser entendido en sentido amplio, como la forma creativa de orientar la acción. La tragedia griega sintetiza cierta actitud ante la vida, entendida dionisiacamente, es decir, en ese constante vernos obligados a determinar aquello que está llamado a disolverse. Pues bien, como os decía, es significativo que las ponencias de Mariano y de Fernando se hayan hecho cargo respectivamente de aquello que Nietzsche, al final del parágrafo 7, señalaba como las dos vías de escape para la inacción. Por su parte, Mariano abordó el carácter de proyección que tiene el arte a partir de la lucha, en tanto que el juego que supone la vida, ese juego que supone la vida, que es representado desde el comienzo del nacimiento de la tragedia por la lucha de la polimio y de lo dionisiaco. Partiendo de la verdad expuesta por Heráclito, de que, y cito textualmente, el juego supone una categoría superior a la lucha, escribía Mariano, que la lucha, la agonía que todos entendemos como consustancial a la tragedia, sólo podrá superarse en tanto lucha representada y subrayaba lo de representada. Este carácter del arte como representación de la lucha vital es el carácter intermediador del coro y del sátiro que yo he querido destacar en mi ponencia. Escribía Mariano, y cito textualmente, el actor representa al hombre dionisiaco pero no es el hombre dionisiaco, es decir, no está instalado en la verdad, pero tampoco en la bella apariencia de Apolo, sino en un terreno intermedio, que sería el del símbolo, o signo de la verdad. Entre la belleza y la verdad se extendería el ámbito de lo verosímico, que no encubre la verdad con la belleza, pero tampoco se limita a exponer la verdad crudamente. Y ese ámbito es el ámbito de la tragedia, de la oscilación constante entre lo sublime y lo visible, es decir, del humorismo. Termina la cita. Por su parte, en un momento de su ponencia, Fernando se hacía cargo también de la diferencia entre conocimiento y arte, entre conocimiento racional y tragedia. El conocimiento, escribía Fernando, como el arte sueña, vela, permanece en vela, pero el conocimiento además cree, se cree la representación, olvida que el teatro es teatro. En el arte la ficción se da como ficción, el velo no disimula. Fin de la cita. La tragedia es una ficción que, a diferencia del conocimiento racional, no olvida que lo es. Es por tanto, de esta manera como el conocimiento modifica el valor de la existencia. Si la existencia es justificable para Nietzsche, como he tratado de mostrar en mi texto, no es precisamente por su valor en tanto que cognoscible. Tampoco el valor de la existencia del hombre, como veíamos en el texto de sobre la verdad mentira, es el de los seres cognoscentes, en un sentido reducido el término. Sino que, como escribe Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, en el parágrafo 5, sólo como fenómeno estético puede justificarse eternamente la existencia y el mundo. Por tanto, la tragedia en tanto que representación, en tanto que simbolización, va de creerse que uno es, pero sin llegar a creerse realmente que se es. Es decir, Nietzsche fuerza, tensa, como hemos visto a partir de lo que nos decían Mariano y Fernando, la relación entre el ser y la representación. De hecho, esta tensión se debe, en último término, a que como el joven Nietzsche ya intuye, y el Nietzsche más maduro sostendrá firmemente, no hay ningún ser detrás de las representaciones. No hay, quizá, ninguna diosa detrás del velo del conocimiento, decía Fernando. Por tanto, no habrá más justificación de la existencia que el arte, que la creación. Aquella creación que, sabiendo que no es representación de ningún ser, actúa. Sin embargo, como si, al Schock, nos decía el otro día también Fernando, como si lo fuera. Actúa como si lo fuera. Como si fuera representación de un ser. Como si detrás hubiese algo. En mi texto, en el que os entregué en la última sección, la titulada El origen del corno en el nacimiento de la tragedia, he intentado mostrar cómo Nietzsche trata de hacerse cargo de esta cuestión de la justificación estética de la existencia. De una existencia primordialmente injusta, o si lo preferís, de una existencia en la que el hombre no es completamente dueño de sí misma, por medio de una posición que podría calificarse de pseudo-idealismo. Por medio de esta figura intermedia, que es el coro o el sápido, el arte se convierte en juego de representación, en espejo transfigurador. Por una parte, es expresión inmediata de la naturaleza, y por otro lado, es aquello que expresa de manera mediada, por medio de palabras e imágenes, aquello de lo que ha tenido noticia. Sin embargo, y esta cuestión es fundamental para entender la distancia que toma Nietzsche con respecto al primer romanticismo, no se trata para Nietzsche de representar una naturaleza en sentido ingenuo, en sentido russoniano, sino que, en la concepción dionisiaca de la historia y de la naturaleza, también en la del hombre, el fondo del que surgen estas instancias no responde nunca a un principio único, y sobre todo unitario en sí mismo, sino al flujo y a la permanente tensión entre dos principios, lo apoliño y lo dionisiaco, como ya habíamos dicho más arriba. Este fondo trágico, plural, inalcanzable, inabarcable, llevará poco después a Nietzsche a renegar de la idea de que, al menos en la música, teníamos una forma de simbolización que respondía de manera inmediata a lo que en ese fondo acontece. Y esto por dos razones. El Nietzsche, ya simplemente de humano a demasiado humano, se encaminará de manera decidida a la expresión de ese fondo en términos exclusivamente de fuerzas, en términos corporales, radicalizando su posición frente a cualquier posible idealización. Lo que concluirá, más adelante, la noción de voluntad de poder. Por otra parte, estas intuiciones, ya recogidas parcialmente en el nacimiento de la materia, se articularán poco después, desde la segunda intempestiva, por lo menos, en una constante y consistente crítica a todo principio metafísico. Estas intuiciones, como he señalado en el texto que os mandé, se reflejan en no confundir el consuelo metafísico del que habla Nietzsche en este paragrafo 7, precisamente, que proporciona la tragedia con una posición que defienda la realidad ontológica de dicho fondo. No hay que confundir ambas cosas. En fin, a modo de conclusión diría que, a pesar de la noción de coro, como tantas otras expresiones de este primer momento del pensamiento lichano, que no va a aparecer explícitamente nunca más, sí que creo, sin embargo, que es posible afirmar que el papel que desempeña, en tanto que origen de la tragedia, de lo trágico, así como el resto de cuestiones que pone en juego, ya se contienen, como hemos visto, en la mayoría de los elementos de la caracterización de lo dionisiaco, de lo trágico, que a grandes rasgos se mantendrá su uso, o sea, se mantendrá en el uso posterior de esta misma noción. En particular me refiero al carácter que, en referencia a esta expresión, conlleva las ideas de superación del nihilismo, la decadencia, implícitas en la tensión recogida por la figura del coro. Pero además es que dicha superación se materializa en una forma a la que hemos calificado o que yo he calificado, basándome un poco en algunas apreciaciones de Germán Cano, como un delicado equilibrio. Es decir, poniendo el agento en que siempre dicho equilibrio se haya expuesto a haberse arrastrado por la fuerza de los extremos que lo constituyen. Si bien es cierto que algunas cuestiones fundamentales del pensamiento posterior de Nietzsche suponen una ruptura clara con esta, a su vez, en esa obra, que es el nacimiento de la tragedia, creo que por lo que respecta a las condiciones en las que se desenvuelve el origen del coro, las posiciones más maduras de Nietzsche son claramente ya avanzadas en esto. Y por mi parte no tengo mucho más que decir porque ya con el texto que se envía y con esto creo que es más que suficiente. Muchas gracias.